Hola, soy Chelo Suárez, educadora canina de Menor Canino. Os quiero presentar a Molly con su dueña Pins. Es una cachorrita de setter. Lleva con nosotros dando adiestramiento unas clases y podemos ver que es una perrea más tranquila cuando camina con su dueño. Con pequeñas pautas de conducta hemos conseguido que no se mueva ni gire cuando su dueña anda. ¡Kieta! ¡деótica! ¡Sin miedo! ¡deótica! 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 ¡Muy bien! ¡Tencio! ¡Muy bien! ¡Tencio! ¡Quieta! ¡Tencio! ¡Quieta! 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 ¡Move! ¡Eso es bebé! Quería dar un pequeño consejo. No esperéis a tener a vuestro perro mal educado y cuando adquiráis un perro directamente darle pautas de conducta. ¡Quieta!